Resolveremos. Para ello, podemos ir descomponiendo alguna raíz, porque no son exactas la mayoría, ¿verdad? A ver, por ejemplo, acá, 700 no tiene raíz cuadrada exacta, pero a ver, dos números que multiplicados te dé 700 y que uno de ellos tenga raíz exacta. Usualmente, cuando es un número grande, se tiene que descomponer, pero aprovecharemos que termina en dos ceros, porque dos ceros proviene de un 100. O sea, 7 por 100. Así lo separo. Y acá se aprovecha el hecho de que el 100 tiene raíz cuadrada exacta. Ya está. Menos acá el 15. Ahora, vamos a eliminar en estas fracciones la raíz que esté debajo. 45, por ejemplo. Ah, ya, pero 45 se puede separar como 9 por 5. Acá se aprovecha que el 9 tiene raíz cuadrada exacta. Así que, para eliminar definitivamente la raíz de abajo, vamos a multiplicar arriba y abajo por el que no tiene raíz cuadrada exacta, que es por 5. Así, arriba y abajo para que no se altere el ejercicio. Más. ¿Acá haremos lo mismo? No, ¿verdad? Porque la raíz cuadrada de 16 ya es exacta ya. Ahora, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 16? 4. Listo, ya está. Y se queda la raíz de 5 arriba nada más, porque raíz de 5 no es exacta. Acá, 56. Y acá sí, tenemos que multiplicar arriba y abajo por un mismo número, por el que esté debajo. Porque no tiene raíz y no se puede descomponer. Así, a ambos. ¿Qué ganamos con esto? Como esta raíz cuadrada ya es exacta, es 10, ¿verdad? Porque 10 por 10 es 100. 2 por el 10 sale 20. Y al costado el que tenía raíz. Menos. Ahora hay una fracción. Abajo, raíz cuadrada de 9 es 3. Abajo también está 5 por 5, 25. Raíz cuadrada de 25, 5. Listo. Arriba hay un 15, ¿verdad? Ese 15 sigue ahí. Ahora, en la raíz solamente arriba los que quedaron. 1 por 5, 5. Porque los de abajo ya salieron. Más. Como hay multiplicación acá, se van estos porque son iguales. Menos. Similar por acá, ¿verdad? Abajo, 7 por 7 es 49 y su raíz de 49 es 7. Y arriba, 1 por 7 es 7. Porque recuerda que cuando son fracciones multiplicándose es de frente y abajo también. Ahora, ¿algo más se puede hacer? A ver. Vamos a desarrollar lo que haya que dividir, etc. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, abajo es 3 por 5, 15. 15 entre 15 es 1. Y 1 por raíz de 5 es raíz de 5. Avanzamos. Acá menos, 56. Como abajo está 7, se divide. 56 entre 7 es 8. Ahora, esto se elimina porque son iguales, pero acá hay un menos. Es como decir, 5 menos 5, 20 menos 20, 10 menos 10, 0, ¿verdad? Se van. ¿Qué es lo que queda? Acá, acá que tiene al costado raíz de 7 y acá también. Como tienen al costado una expresión igual, los números que están al costado se restan. 20 menos 8, 12. Y acompaña la raíz cuadrada de 7 y listo. Esta sería entonces la respuesta final. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta.